Es un honor recibirlos en este espacio que se lo hace con el único y exclusivo objetivo de amenizar, de llegar con alegría, de compartir con ustedes estos buenos momentos y minutos que Dios nos regala. Por lo tanto, a nombre de nuestro alcalde, a nombre de la corporación, a nombre de quienes hacemos municipio y de quienes organizan, como son Patronato y, por supuesto, Patrimonio y Cultura, sean cordialmente, una vez más, como decía nuestra compañera, bienvenidos a este evento y que disfruten. Lo más lindo de los años dorados es disfrutar y recordar los buenos momentos vividos. La alegría de tener esas anécdotas, el de compartir aquellos momentos y aquellas ilusiones. Qué hermoso es recordar esos momentos tan lindos con nuestros hijos o de nuestra compañera o de nuestro compañero, recordar cómo se enamoraron, por ejemplo. Todo es bonito. Esos recuerdos, que ya le arranco alguna sonrisa como la señora, esos recuerdos jamás se van a olvidar y esos recuerdos vuelven a nuestra mente cuando pasamos este momento tan hermoso. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? No nos equivocamos. Esas arrugas y esas canas blancas son el testimonio del esfuerzo y el sacrificio de toda una vida. Y nosotros como municipio es nuestra obligación revivir ese esfuerzo, reconocer ese esfuerzo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, Juanita, felicitaciones. Créame que usted es una mujer entusiasta, que no solamente se dedica a un momento tan hermoso como este a ponerle esfuerzo con su equipo, sino que, por ejemplo, también nos acompaña en las pingas de limpieza. Mañana, por ejemplo, ella encabeza las pingas de limpieza. Eso es hermoso. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso, por favor, para ella. Una vez más, gracias por su asistencia. Dice nuestro alcalde Miguel, menos palabras, más música o más fútbol. Vamos entonces a disfrutar del evento. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.